Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta edición especial porque coincide con el final de 2015 y el inicio de 2016. Agradecerles por todo este año, uno más, que nos siguen y que todo en el próximo año les resulte positivo, venturoso, favorable. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Aries. Tienes que ser más desconfiado, más cauteloso en las finanzas. Hay una persona que podría intentar convencerte con frases bonitas, lugares comunes, palabras vacías, pero muy hermosas. Dejarte convencer y por supuesto perder tu dinero porque no hay honestidad en esta persona. No hay una actitud decente de crecimiento genuino, de inversión segura, de retorno garantizado. Es simplemente alguien que quiere esquilmarte y eso no debe pasar. Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti, Aries. Tus posibilidades de crecimiento aumentan en el trabajo. Una propuesta muy interesante será hecha. El único problema que le veo es que quizá sea algo excesiva, demasiado optimista, contando con demasiados factores que aún no se definen, aún no se deciden, y en base a ellos ofrecerte esto. ¿Que se puede cumplir? Sí, no en su integridad. ¿Pero qué importaría? Lo concreto es que avanzarás, que crecerás y tu situación será distinta. Mejor, bien por ti. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal, Aries. Si tu pareja quiere pasar más tiempo de calidad contigo, no le hagas un lío por eso. Es completamente razonable. A ti también te gustaría. Lo que pasa es que quien está ocupado en este momento en exceso eres tú. Tu pareja dispone, al parecer, de más tiempo libre. De más vacíos en su agenda. Mismos, ¿qué quiere llenar contigo? ¿Qué de malo hay en eso? Nada. Sé comprensivo, sé paciente, sé amoroso sobre todo. Porque lo que te pide es simplemente estar más tiempo juntos. Haz un espacio en tu agitada vida para incluir a la que se supone es la persona más importante de tu vida hoy por hoy. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal, Aries. Dejarte llevar por terceras personas puede ocasionar un conflicto con tu pareja. Y no necesariamente es que tengan mala intención, que pretendan separarles, que quieran dañar tu romance. No es así. Lo que ocurre es que, llevada por un exacerbado entusiasmo, imponer en tu relación ciertas cosas que a tu pareja no le gustan. Claro, estas personas hacen esto, les parece bien, lo comparten, bueno, están a gusto. Pero tu pareja ve la vida de una manera muy distinta. Entonces, no trates de implantar costumbres foráneas, extrañas, externas, que nada tienen que ver con los usos y costumbres de tu relación sentimental y tu pareja. En todo caso, se puede, pero poco a poco, paso a paso, nada de golpe, menos aún, nada por la fuerza. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.